Esta reunión es una reunión anual muy importante para todos los registros de la propiedad inmueble del país. Tenemos gente de todos los registros del país, donde lo que se hace es bajar líneas sobre distintos puntos. En temas técnicos y registrales, que habitualmente suele ser una problemática común en todos los registros. Entonces nos reunimos, bajamos criterios y una línea de trabajo que lo que intenta es una homogeneidad de criterios jurídicos y técnicos en todo el país. Más allá de las diferencias que hay de idiosincrasia, tecnológicas entre cada uno de los registros, la idea es que todos los registros tengamos un mismo criterio sobre las temáticas registrales que abordamos a diario. Con el objeto siempre de brindar mayor seguridad jurídica al usuario, nuestra principal meta es que el usuario rionegrino esté garantizando sus trámites con criterios sólidos, jurídicos, consensuados, que se manifiestan a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¿Este año se eligió Río Negro, particularmente Bariloche? Sí, estamos muy contentos. Desde el 2009 no teníamos unas jornadas en Río Negro. Así que para nosotros, para mí sobre todo, es un orgullo y un honor que sea mi provincia la anfitriona y poder mostrar sobre todo a todo el país las bellezas que tenemos acá y reunirnos en estas jornadas para mí es un evento hermoso realmente. ¿Cómo evalúa el avance del registro dentro de la provincia? El registro en estos años ha cambiado su fisonomía y su forma de trabajar en todos los aspectos, tanto registrales con una orientación a unidades de criterio en todas las delegaciones. Tenemos cuatro delegaciones que es único en el país, la descentralización que tiene Río Negro es única, un solo registro con cuatro delegaciones. Y hemos cambiado los criterios, trabajamos hoy con un registro que se acerca a la gente, tenemos muchas políticas de suelo que viene firmemente trabajando la gobernadora y el ministro Rodrigo Buteler, en donde el registro es una pieza clave en todos estos programas. El registro se acerca a la gente, tenemos un programa de afectación a vivienda donde salimos a la calle, somos un organismo duro y técnico y movemos las oficinas a cada una de las localidades donde no hay una sede del registro. Afectamos los inmuebles a vivienda, los protegemos de afectaciones por deuda con un trámite gratuito, fácil, donde yo llevo todo mi equipo técnico, asesoramos y nos acercamos a la gente. Creo que esta es la visión nueva que tiene el registro de estar más cerca de la gente, dejar de ser un organismo técnico y frío, hacer un organismo que se acerca a la gente, que escucha y que receptamos los trámites que necesita la gente y los hagamos lo antes posible y con una seguridad jurídica que estamos tratando de mejorar a diario. ¿Cómo continúan las jornadas? Las jornadas son 7, 8 y 9, arrancamos hoy con la apertura y unas jornadas a la tarde, mañana todo el día y el viernes terminamos a las 2 de la tarde con un acto de cierre donde todo el tiempo vamos a estar tratando temáticas jurídicas y técnicas.